Saludos allá para toda la gente que son amantes de los corridos pesados, de sus amigos de Incontenibles, directamente de la señora Alcoyuca de Catalán, para toda la racita que por ahí están escuchando estos bonitos corridos que traemos en el repertorio musical, y esto suena a llamarse Fierro el Amigo. Y amacise ese becerro. ¡Márcale compa Sergio! Cuando está enojado es peor que el infierno, la sangre en las venas se le hace veneno, pero por la buena es buen caballero, esplendido en todo es amigo sincero. Es muy reservado y no es lengua suelta, en fin etiqueta de buen material, donde se para, se le respeta, mamás al mirarlo ve su calidad. No digo su nombre ni sus apellidos, saben que de labo en este corrido, que acabo que fama siempre la ha tenido, para lo que se ofrezca es Fierro el Amigo. No es acelerado, nunca va a tomar, es muy precavido, no toma de más, aunque lo acompañen compadres y amigos, él siempre está activo, nunca anda dormido. Tiene unos pendientes que nunca descuida, siempre trae su súper con el tío arriba, en su camioneta un cuerno de chivo, en la hora que diga, ven a los bramidos. No digo su nombre ni sus apellidos, saben que de labo en este corrido, el cabo que fama siempre la ha tenido, para lo que se ofrezca es Fierro el Amigo.